Bueno gente pues hoy os traigo unas cuantas noticias frescas ¿Cuáles? 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 Pues bueno nada Básicamente el inicio de la pretemporada de las sesiones de entrenamiento Y los partidos amistosos que si es cierto que todavía no están fijados Ninguno de ellos ¿Vale? Próximamente los fijará seguramente el Real Oviedo Después tenemos el fichaje de Boateng por el Alcorcón El nuevo balón Y por último el rumor que parece ser que se viene Colegas se viene pero se viene y muy seriamente Pero antes de empezar con todo esto ¿Vale? Ya sabes Suscríbete a la campana para que te vayas cuando suba vídeos aquí atentos Y déjate un pedazo de like si te molan las noticias sobre el Real Oviedo Y si te molan este tipo de vídeos así que dan aquí abajo Caña colega que lo vea yo, que lo sepa Como la casa no se puede empezar por el dejado Vamos a poner los cimientos Es decir cuando se inicia la pretemporada O cuando se inicia este nuevo ciclo Este nuevo equipo de Don Sergio Horacio Egea Este nuevo equipo del Real Oviedo ¿Cuándo se inicia? Básicamente el 8 de julio en las instalaciones de Reguesón Vamos a empezar los entrenamientos Así que ya sabéis el 8 de julio Si queréis pues os podéis acercar ahí a Reguesón Que va a estar ya entrenando todos los jugadores del Real Oviedo Todos los jugadores de que han quedado Los que tienen contrato vaya O igual hay alguno que se va antes de esa fecha Y ya veremos ¿Vale? Ya veremos las noticias que nos depara este verano Que yo creo que va a ir lento Pero segura la cosa Y así pues bueno ya tenéis una fecha Para planificar un poco las vacaciones Para ver los primeros entrenamientos Si eres padre pues ir con los guajinos allí A ver a los jugadores A hacerse fotos A decir bueno Saúl ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tal Ramoncín? Este año a ver si lo hacemos mejor ¿No? Pues Nereo Nereo no sé si está ya después de la lesión que tuvo Pero bueno Si no Alfonso venga dale caña tío ¿Ve? Así que ya tenéis una fecha ahí marcada Para organizaros este verano Siguiente noticia Y no es la falta de comunicación del Real Oviedo Con el aficionado Que también Cabe remarcarlo Porque ha habido algunos errores Por ejemplo En los contratos ¿No? Porque si es cierto que Real Oviedo subió una noticia Un artículo a su página web Que decía que Boateng Terminaba contrato este verano Y es mentira Cuando al principio Lo ficharon dos años Y está cedido en el Alcorcón Durante estos dos años Pues se ve que además Que los errores ahí de escribir y demás Pues hay un error de comunicación Que no es novedad tampoco Porque si te ficha a un jugador Yo creo que es normal decirlo ¿No? Y esto es una noticia ya de Deportescope Y es que Boateng Ha sido fichado por el Alcorcón Es decir El Alcorcón dice Boateng ven para acá ¿Lo has hecho bien? Pues para mí con edad Y es que yo tengo una pregunta para vosotros Aquí en el Real Oviedo Boateng Si es cierto de que Tuvo un inicio de temporada espectacular Después tuvo algún que otro partido regular ¿Vale? Pero yo creo Yo sinceramente Voy a dar mi opinión Antes de preguntaros a vosotros ¿Vale? Que debería haber tenido más oportunidades Por ejemplo Que Javi Muñoz Y es que yo creo Que Boateng Tenía que haber tenido más opciones Que Javi Muñoz Porque Javi Muñoz Sinceramente no demostró nada Y Boateng Si es cierto de que demostró Alguna que otra cosa interesante Para mí Y ahora yo Os pregunto a vosotros Queridos amigos Boateng Tuvo que tener alguna oportunidad Más en el Real Oviedo Para demostrar Lo que valía ¿O creéis que no? Que está bien Allí en el Alcorcón Que lo fiche Y que vaya por los mundos De segunda división Incluso primera Si no hace bien Otra noticia más La penúltima noticia Y es que tenemos Nuevo balón para la Liga Tanto para primera división Como para segunda división Mejor yo me callo Y os pongo una imagen Y aquí está Nada más y nada menos Que el balón de Puma Ojito Cambio Cambio de marca De Nike A Puma Ojito ahí Me parece que es una maravilla El balón Me mola muchísimo No sé qué os parecerá a vosotros Así que Dejad aquí abajo en comentarios Lo que queráis sobre el balón Sobre lo de Boateng Y sobre lo que viene ahora Que es la última noticia La última noticia Y no por tanto Menos importante Y es que me parece Que se viene el primer fichaje De la temporada Amigos Se viene el primer fichaje Se trata nada más y nada menos Que de Marco Sangali El extremo del Arco Que tiene 27 años Es de nacionalidad española Y que ¿Por qué destaca Marco Sangali? Esto finalmente Lo analizaremos Más en profundidad En los vídeos Que por ejemplo Os acordáis Que hice el año pasado En plan Conociendo a Alanis Conociendo a Joel Bárcenas Conociendo a Nereo Champado Bueno ya sabéis Ya sabéis los tipos de vídeos Que subo yo Así que ahí lo analizaremos Más en profundidad Pero ahora para ser rápidos En qué se basa El fútbol de Marco Sangali Es en profundidad Verticalidad Velocidad Es decir Un extremo de los de toda la vida De ir a saco Como quien dice Es habilidoso Y encima Sabéis lo que pasa Que queda libre ¿Ok? Que queda libre con el Arco Por lo tanto No tenemos que pagar La morterada ¿Y esto qué significa El tema de contratar A Marco Sangali? Y es que puede significar Dos cosas Una Que finalmente Joel Bárcenas No va a acabar en el Real Oviedo Es decir Que el Real Oviedo No va a pagar Ese millón de euros O ese millón y algo de euros Porque parece ser Que en la Copa Oro El panameño Se ha revalorizado Y es que Está siendo de los mejores Por no decir El mejor de Panamá Y el mejor del torneo O que alguno de los extremos Pueda salir cedido Es decir Que Viti O Borja Sánchez O igual Algunos de los que tienen contrato Que esto sí que lo veo Menos probable Pues Que se vaya Que paguen por él Y se vaya Que esto sí que lo veo Poco probable Por lo que sé Por las últimas noticias Es que Marcos Sangali Ya está todo Hablado Ya está todo apalabrado Y solo queda el tema Del reconocimiento médico Con el club Y La firman el contrato Para que Marcos Sangali Guista esta camiseta No esta camiseta Sino la que vendrá Que a ver si anuncian pronto Que yo creo Que la van a anunciar La siguiente semana Y se va a poner en venta Ya dentro de poquito Yo creo Para Quemar billetes Como quien dice Y por último Destacar Una pequeña cosa Y es que es Apuesta personal De Micho Y tú amigo Cualquier cosa Que quieras comentar Sobre el tema De la pretemporada Sobre Boateng Sobre la comunicación Del club Que deja bastante Que sear en estos temas De jugadores Fichajes etc Sobre Marcos Sangali Sobre lo que quieras Sobre el balón también Es decir Sobre todo lo que quieras Aquí abajo en comentarios Déjalo Y finalmente Ya lo sabes Si es que seguro Que lo sabes Hasta de carrería Es que lo vas a decir A la misma vez que yo Porque es que lo sabes De memoria Suscríbete Y para la cámara Para que te avise Cuando son los videos Y déjate un pedazo Si te molan las noticias De real oído Si te molan este canal Y suscríbete Acuérdate Y activa la campana Venga Dale caña Y yo amigo Arrota con lo más que decir Que hasta luego Ya lo habiendo